Sí, el nuevo servicio que presentamos es el de la custodia de llaves para las personas que están atendidas por el servicio de teleasistencia de Televida. Servicios sociosanitarios, que es uno de los recursos que nosotros facilitamos a las personas mayores desde la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena. En concreto, este año destinamos 3 millones de euros a los servicios de más de 1.200 personas mayores entre los diferentes recursos que tenemos activados. Teleasistencia, ayuda a domicilio, comidas a domicilio y respiro familiar. Y dentro de ese servicio de teleasistencia que realiza la empresa Televida, hemos coordinado un dispositivo con el Ayuntamiento donde interviene tanto la Concejalía de Seguridad con Policía Local como la Concejalía de Servicios Sociales y, por supuesto, también la empresa, para que aquellas personas mayores que viven solas y que no tienen cerca a un familiar o a una persona de su entorno que les pueda ayudar en un momento en el que tengan un percance, una caída o que no se puedan levantar de la cama, en ese momento puedan dar el aviso al servicio de teleasistencia y se pueda actuar de manera rápida y sin ocasionar graves daños. El servicio funciona teniendo una copia de llaves de seguridad en esta caja de seguridad que han visto, en concreto, de 23 usuarios que se encuentran, de los 400 a los que prestamos servicio en estas circunstancias, en las que cuando puedan necesitar esta ayuda, pues se pueda intervenir, insisto, de manera rápida, con los efectivos de policía local y sin ocasionar grandes daños. Yo creo que esta medida, que es muy novedosa y que sigue prestando el mejor servicio a las personas mayores, pues es una medida que, en la línea de lo que estamos trabajando en la Concejalía, de atender a las personas que viven en soledad, y es una soledad no deseada, combatirla de la mejor manera posible y prestar los mejores servicios y recursos a las personas mayores. Bueno, lo que nos ha explicado tanto el responsable de la empresa como nuestros responsables del servicio de ayuda mayores de la Concejalía de Servicios Sociales, es que de esos 400, en estos momentos, esos 23 son los que no tienen un familiar cercano o la atención dentro de su entorno y sí que necesitan esta ayuda, ¿no? Son mayores, como digo, que están dentro del servicio, pero que también son mayores que viven en esa soledad no deseada y que no tienen cerca un apoyo familiar, y a esas personas son las primeras a las que van. Y efectivamente, dentro de lo que suele ser más común en las personas mayores, pues es una caída, un tropiezo, que no se puedan levantar por cualquier motivo de la cama en un momento determinado, y a esas personas va dirigida al servicio. ¡Gracias!